¡Llena tu día de Dios! ¡Llena tu día de Dios! Quien no me deja en el anonimato, sino que siempre me pone al frente para que pueda bendecir y confirmar a mis hermanos. Bendito sea el Señor, quien hoy me lo ha dado todo. Por eso nos reunimos cada mañana para decirle, Señor, te has sobrado, has estado grande con nosotros y hoy estamos alegres. Hay dificultades, hay problemas, son cosas propias de la vida, pero siempre hay una oportunidad de volver a levantarse, de volver a mirar el horizonte. Por eso creemos en Dios, por eso ponemos nuestra confianza en Dios, porque Dios es esa luz que nos invita a levantar la cara, a mirar, a tener esperanza, a mirar la vida con otros ojos, a ser positivos en todo lo que realicemos. Ese es el Dios de la vida que constantemente nos invita también a construir un mundo de paz, un mundo de diálogo, un mundo de misericordia. Hemos entrado ya nosotros en la primera semana del tiempo de la cuaresma, 40 días, que no solamente se pueden supeditar a estos días, sino que es un tiempo de gracia, un tiempo de conversión, un tiempo de descubrir nuestra propia identidad. La palabra del Señor nos lo decía el domingo. ¿Qué es? Es un tiempo para descubrir quién soy yo, para qué estoy de preguntarme. Cuando el hombre no se pregunta, siempre se estanca, cuando el hombre no genera en sí mismo una realidad que lo lleve a salir adelante, se queda anquilosado y es cuando surgen todos los problemas propios de un alma que no se mueve. Cuando uno en la casa no barra un rincón, se va llenando de telarañas, se va llenando de cucarachas, se va llenando de cosas, de alimañas. Lo mismo pasa con la vida, cuando nos quedamos ahí, es cuando surge el odio, el rencor. No, la dinámica de la vida es caminar, es una conversión constante. ¿Qué voy cambiando? ¿Qué voy dejando? ¿Qué no me pertenece? ¿Qué se me ha pegado? ¿Qué maña tengo? Eso es lo que nos invita la cuaresma, a despejar. Por eso cada día es una construcción de un mundo diferente. Por eso cada día no puede ser igual al anterior. Por eso cada día trae su afán. Por eso cada día nos tiene que poner una dinámica de decir, hoy puede ser el último o puede ser uno más, pero lo tengo que gozar, tengo que disfrutarlo. Cuando nos damos cuenta, la vida se nos va fácilmente. Y después comenzamos con los lamentos, después empezamos a mirar hacia atrás. ¿Qué no hice? ¿Qué no pude hacer? ¿Lo que pasó? Pasó. Entonces, simplemente tengo que vivir la realidad del día de hoy, simplemente yo tengo que vivir la dinámica de lo que Dios me está ofreciendo en el día de hoy. Pero en esa actitud de conversión, en esa actitud constante de descubrir que hay algo que dejar, que hay que soltar esos hilos que me impiden avanzar hacia el éxito, hacia la prosperidad, hacia ese mundo maravilloso que Dios ha puesto y que ha creado para mí. A veces nos quedamos simplemente odiando, nos quedamos con regañadientes. La gente que se levanta cada día a pelear, la gente que se levanta todos los días a vociferar contra los demás, es porque no le ha encontrado el sentido de la vida. Cuando uno encuentra el sentido de la vida, es que no le queda tiempo para pelear, para hacer ese tipo de acciones. Seguimos nosotros realmente, incitándolos para que nos metamos en este tiempo de cuaresma, un tiempo de gracia maravilloso para una conversión. ¿Y de qué me sirve la conversión? Transformar mi hogar, transformar mi entorno. Descubrir este mundo maravilloso. La conversión es simplemente volver, descubrir que soy hijo de Dios y como hijo de Dios actúo como hijo de Dios. Y entonces empiezo a actuar como una persona coherente en el mundo. Y voy desechando aquello que no me pertenece. Voy desechando aquello que me roba la paz. Voy desechando aquello que me roba la tranquilidad, que me roba la posibilidad de construir un mundo diferente. Por eso, hermanos, bienvenidos a Llena a Tu Día a Dios, este espacio maravilloso de oración, donde nos encontramos, donde oramos, donde nos escuchamos y dejamos que fluya esa oración hacia el Señor, donde cientos de personas empiezan a orar con nosotros. Cada persona que llama, cada persona que se pega al teléfono, inmediatamente otras personas empiezan a orar. Y aquí nosotros vamos orando, vamos pidiendo al Señor, ayúdalo, dale lo que está pidiendo Señor Dios de infinita bondad. No desolgase esa oración, permite, permite que se haga realidad lo que tanto deseamos. Por eso, vale la pena estar aquí. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hacia el abismo y saca de él. No hay quien escape de su mano. Dale gracias, israelitas, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Ensalzarlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadece de nuevo y nos congregará de entre todas las naciones por donde estamos dispersados. Ahí está ese Dios que nos perdona, que nos llama, que nos hace totalmente nuevos. Recuerden, ya están abiertas nuestras líneas para que se comuniquen con nosotros también a través del correo llenatudia, arroba, cristovision, oreje. Las personas que constantemente nos escriben, las personas que están pendientes de todo el acontecer de la Iglesia a través de Cristo Visión y también a través del Twitter, Luis Pevereo. Ahí nos pueden seguir y pueden estar recibiendo tips y notas de Iglesia, también oraciones constantes, palabras de ánimo. Saludamos a Mariela Suárez, quien nos pide que oremos por Héctor Vladimir, por la sanación interior, por sus dificultades económicas y laborales y para que su estado de ánimo cada día sea mejor. Le pedimos al Señor que lo ayude y lo proteja. Marielena Bustamante, quien nos pide que oremos por todas las cosas lindas que le pasa a ella, para que el Señor la siga también sacando adelante. Yolanda Tammontaño, quien nos pide que oremos por la unión de la Iglesia Católica y por su hijo Diego y por la conversión de su hijo Julián Andrés, para que todo le salga cada vez mejor y pueda ella construir un mundo diferente. Sonia, muy buenos días. Buenos días, padre, ¿cómo amanece? Muy bien, y su merced, ¿cómo va? Bien, bien, señor, gracias. Padre, hoy estoy llamando para pedir oración por la familia Lerma Ortiz, porque se solucionen todos sus inconvenientes, especialmente por su hijo Manuel Omar, que está un poquito complicado, usted ya sabe. Les pido a todos oración por la unión familiar, por el amor y la confraternidad entre ellos. Padre, muchas gracias, que tenga un buen día. Bueno, Madrecita, ya estaremos orando para que se solucionen los problemas, para que las cosas salgan bien, y sobre todo para que el Señor siga tocando esos corazones maravillosos de cada uno de nuestros cristovidentes. Y por la oración que hacemos, porque estamos seguros que en este momento mucha gente se une en oración. Cada petición va acompañada de otros que van animando, van animando, van orando, y desde ahí esto es cadena de oración. Esto sí es una cadena de oración. Cuando alguien empieza a orar y los demás empiezan a unirse en oración, y entonces esa fuerza llega a la presencia de Dios. Eso que a veces mandamos por internet o mandamos o dejamos en las parroquias, no son cadenas de oración. Todo lo que nos asusta no es de Dios. Todo lo que está acondicionado no es de Dios. Todo lo que nos pone una condición económica no es de Dios. Todo lo que nos pone una condición que está fuera de nuestras capacidades no es de Dios. A veces recordemos, y lo veíamos el domingo, el diablo también se mete en las cosas de Dios. Es decir, recordemos cómo lo va tentando también con la palabra de Dios. Y a veces hay gente que hace cosas de buena voluntad, pero no son cosas de Dios. Entonces, todo lo que nos anime, todo lo que nos lleve realmente a recuperar la paz interior es de Dios. Lo que nos lleve a tener intranquilidad interior no es de Dios. Adriana, muy buenos días. Padre, buenos días. Que Dios lo bendiga. Bueno, Madrecita, muchas gracias. Padre, hoy lo estoy llamando muy angustiada para pedirle que me ponga a mi esposa en cadena de oración porque lo siento muy angustiado. Nosotros nos vinimos trasladados desde Popayán por problemas con la guerrilla y todo, y está trabajando aquí en la ceja. Pero lo siento con muchos temores, con mucho miedo. Él dice que no sabe qué le pasa, que las cosas no le salen, que es como si algo estuvieran haciendo y no puede, no alcanza a percibir qué es lo que hacen para que las cosas no salgan. Yo días anteriores lo había llamado a usted y usted me había dicho que le dijera que hiciera el Salmo 23 y él no deja de orar. Pero lo más curioso, Padre, es que en el momento en que va a hacer la oración de la sangre de Cristo y que va a hacerle el Salmo que usted me recomendó que le hiciera, él es lleno de un miedo y de un temor. Él dice que cuando se va a parar al frente de la Biblia, él no sabe qué es lo que siente, que es un miedo y una cosa rara que le pasa. Yo le pido, por favor, Padre, que me lo ponga en cadena de oración y me diga qué más puedo hacer porque ya estoy muy desesperada de verlo, cómo llega todos los días, que las cosas no le dan, no le dan. Y él es una persona muy responsable, es un esposo muy responsable y un buen padre. Entonces, ayúdeme si me hace el favor con eso, Padre. Bueno, Madre, primero que todos tengan la seguridad que mucha gente en este momento está orando, por usted, por su esposo, para que haya paz interior. Y con la paz interior podemos desechar de nosotros y cerca de nosotros todo aquello que no nos pertenece. Seguir constante en la oración ahora. Cuando más sienta él esa angustia, ese miedo, más hay que orar porque hay que vencerlo, porque seguramente hay algo que no lo quiere dejar acercar más a Dios, pero sobre todo vamos a pedir la paz interior, toda esa paz. Y pues si algo negativo está pasando a su alrededor, pues la cruz de San Benito es fundamental como signo de protección, pero también como una forma de tener a Cristo presente en el corazón. Cuando llevamos un Cristo, es que ya lo llevamos ahí en el corazón, que nos protege, y ahí está la presencia del Señor. No está sola mujer, mucha gente a partir de hoy va a orar por la sanación de su esposo para que él pueda hacer las cosas con mucha tranquilidad y mucha paz. Gracias por confiar en el canal de Cristo Visión, que Dios la bendiga y la proteja. Hilda, muy buenos días. Buenos días, Padre, que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia, que Dios le dé sabiduría. Padre, la intención mía es de la salud de mi hija, que tiene proactina alta, tiene tiroides, tiene mioma, por la salud de Ingrid Patricia y por la salud del resto de la familia Velasco Torres. Madrecita, estaremos orando para que haya sanación total, para que de este cuerpecito desaparezcan poco a poco todas estas cosas que nos roban la paz, que nos dejan estar en la tranquilidad que Dios quiere para con nosotros. Dios de infinita bondad, hoy derrama la abundancia de tu bendición, que haya sanación abundante y que estas cosas que hoy no nos pertenecen vayan desapareciendo de nuestro cuerpo. Pero tenga la seguridad mujer que también mucha gente estará orando por usted, mucha gente estará orando por su hija para que las cosas salgan bien. Y saludamos a Ana Clara Ramírez, quien nos pide que oremos por su hijo Javier Ricardo, para que le vaya bien en su negocio y para que todo lo que emprenda sea con buena salud y le salga bien. También Elizabeth Sarmiento, que nos pide que oremos por la salud de Tatiana Perilla Rodríguez, también por la conversión de la familia Piñero Sarmiento y la familia Sarmiento en la ciudad de Villavicencio. Y nos felicita por el programa, que Dios la bendiga, la proteja y pues la haga cada vez más santa. Desde Villavicencio nos escriben. También Angélica Herrera, quien nos pide que oremos por ella, para que el Señor la ayude en esa crisis económica, para que todo salga bien, para que salgan de la desesperación que hay en ese momento de la empresa donde trabaja, que Dios les dé la paz abundante y la tranquilidad. Tenga la seguridad que Dios los estará escuchando. Clemencia, muy buenos días. Buenos días, Padre Luis Ángel, Dios lo bendiga. De nuevo con usted para pedirle, por favor, oración por la restauración económica de nuestro negocio, Padre, y para ponerle en las manos de Dios a mi esposo, Padre, por favor, unámonos en oración, ayúdeme a orar, Padre. Dios lo bendiga. Bueno, Madrecita, no crea que solamente yo le voy a llorar a orar, sino mucha gente estará orando con usted, estará acompañándola para que todo salga lo mejor posible por su esposo, por su negocio, para que haya abundancia y prosperidad en todo lo que hagamos, Dios de infinita abundancia, porque tú escuchas los corazones, porque tú tocas, Señor, apenas estamos hablando contigo, tú tocas corazones y transformas vidas y estás presto a ayudarnos, porque tú eres un Dios maravilloso con el que es fiel contigo, tú eres fiel con Él. Por eso, Señor, te ofrecemos la vida de esta familia y para que la acompañes y la bendigas. Gracias por estar con nosotros, que la bendiga y la acompañe. Isabel, muy buenos días. Buenos días, Padre, ¿cómo está? Muy bien, Isabel, ¿cómo va? Bueno, gracias a Dios, Padre, viene y la dice María. Padre, yo te pido el favor que me ayude a orar por la situación de un hijito que está separado, por eso tienen dos niñitos y yo quiero que ellos sigan los dos. Y por la salud de una tía mía que está enferma en clases intensivos en el hospital de Ucaramanga, que le hicieron una cirugía muy delicada en el cerebro. Ella se llama María Cabarique Díaz. Y por una cuñada que le están haciendo un tratamiento en un seno, se llama Piedad Barrios. Por todas las intenciones, por todas las dificultades de todo el mundo entero, Padre. Bueno, pues tenga la seguridad que estaremos orando primero por esa paz, también para que haya sanación, para que las cosas salgan lo mejor posible ahí desde Barranquilla, que las personas por las que hemos puesto esta intención reciban en este momento la gracia del Señor de la vida, que reciban la respuesta a esa oración, porque somos miles de personas orando por esa intención de infinita bondad y sabemos que tú nos escuchas y estás escuchando en este momento a nuestra hermana. Por eso derrama la abundancia de tu bendición sobre sus seres queridos. Mujer, muchas gracias, que Dios la bendiga y la acompañe. También Diana Mayorga, quien nos pide que oremos por la salud de toda la familia Mayorga, para que todo salga bien, para que haya recuperación de la rodilla de Marta Prada y para que Mary Ramírez recupere su salud, Gilma Prada y Sista Olave, para que el Señor los bendiga y los proteja. También saludamos en este día a Blanca. Blanca, muy buenos días. Padre, buenos días. ¿Cómo vamos? Para saludarlo y que Dios me lo bendiga y para pedir una oración por mi hogar y por el hogar de mi hijo, por mi hogar en especial, que es que hay una señora que está metida y no quiere salir de mi hogar. Y también para pedir bendición, pero un trabajo para mi hija Diana y para mí. Bueno, Madrecita, ya estaremos orando, especialmente para que esa persona se aleje totalmente de su hogar. Recordemos que, y vale la pena siempre recordar a una persona que se mete en un hogar o con una persona comprometida, pues no termina bien. Decirlo de respetar lo que no es de uno y cuando uno irrumpe, pues termina ya, ya tiene su paga. Es decir, toda persona que entra a dañar un hogar, así sean casados o no casados, ya realmente sabe que va a sufrir, que va a haber vacío en su corazón. Por eso oramos por esa persona, para que encuentre una persona adecuada y deje este hogar en paz. También para que haya trabajo abundante y para que haya paz. Mujer, que Dios la bendiga y la proteja. Gracias por estar con nosotros. Luz Marina, muy buenos días. Buenos días, Padre. ¿Cómo vamos? Les deseo por el Señor para felicitarlo en su programa. Oración, estoy por todos los sacerdotes. Padre, quiero pedirle un gran favor. Entro a una cirugía ahorita el viernes de tiroides y de ganglios, siempre delicado, con carcimomas. Padre, para pedirle oración por esta salud, para que salga bien, que esta operación, el cirujano sea dirigido por las manitos de Papito Dios, que Él esté ahí presente, que la Virgen me cura con su manto precioso. Y también pedirle por la salud de mi madre Lucía y por el trabajo de una hija que está solicitando en estos días trabajo. Madre, tengo la seguridad que ya desde ahora el cirujano va a ser bendito por el Señor de la vida y que va a haber de esa cirugía, va a haber cosas hermosas y María estará acompañándola. Que Dios la bendiga y para que todo lo salga bien. Recordemos que también oramos por las vocaciones sacerdotales y religiosas y por todos los sacerdotes. Hay que orar de manera especial por los sacerdotes para que cada vez seamos pastores según el corazón de Cristo y para que muchos jóvenes acepten el reto de entregar su vida en favor del Evangelio. Recordemos que ya hemos comenzado el proceso de discernimiento vocacional, que es la tarea primordial que tenemos nosotros en este momento. Muchas personas nos preguntan cómo hago para hablar con usted fuera del programa. A veces es complicado porque mi función es animación y promoción de las vocaciones sacerdotales. Invitarlos a que se acerquen a su párroco como guía espiritual, especialmente su párroco. El párroco tiene esa capacidad de guía espiritual. Mi oficio en este momento es el acompañamiento y discernimiento de los jóvenes que quieren ser sacerdotes. Porque mucha gente llama al centro pastoral y si no lo podemos atender se ponen groseros y no sé por qué, siendo católicos, que para eso están los curas. Por eso cada sacerdote tiene una funcionalidad y tenemos que corresponder a él. Acerquémonos al párroco. El párroco tiene las palabras sabias. El párroco también tiene la formación adecuada para guiar a muchas personas. Él los puede orientar porque a veces a nosotros nos complica por el oficio que estamos realizando. Porque es primordial y mucha gente... Pero entonces, ¿por qué no atiende? Porque estamos atendiendo a los futuros pastores que van a atender a muchas personas. Por eso, pues, difícilmente lo hacemos. Cuando era párroco lo hacía, ahora es muy complicado. Y esperamos que nos tengan mucha paciencia y que nuestra secretaria no termine sufriendo las embestidas de católicos furibundos y groseros. Los católicos tenemos que ser testimonio de vida y de paciencia y de comprensión. También saludamos a Rosalía. Rosalía, muy buenos días. Padre Luis, vengo en nombre del Señor para decirle muchas gracias por ese programa tan hermoso que tiene. Estoy muy anudada, estoy muy contenta porque lo escucho todos los días, lo veo todos los días, Padre. Bueno, Madre, muchas gracias. Y quiero poner en cadena oración a todos mis consentidos enfermitos de una u otra manera, en su corazón, en su cuerpo. Ellos son consentidos de mi Señor Jesús. Y quiero decirle, Padre, que suméseme al Padre y los coloquen en cadena oración porque hay muchos enfermitos muy delicados y ellos me llaman y entonces yo quiero participarle al Padre con todo mi corazón que me ayude y que tantas personas que tenemos necesidades, Padre. Dios lo bendiga, que mi Señor lo siga bendiciéndole de sabiduría. Tenga paciencia, Padre, porque a veces cogemos con una angustia y una desesperación para hablar con el Padre, con su merced, pero no es porque queramos, sino porque sentir, nos da nuestro corazón, nos pone en el corazón de que tenemos que hablar con el Padre. Padre Cristo, mi Dios lo siga bendiciendo. Y que ese trabajo que tiene de todos los seminaristas, de todos los que están para ser unos grandes sacerdotes, unos santos sacerdotes. Madre, pues gracias por esas palabras. Ahí estaremos orando por usted. Y es verdad, pues quisiéramos tener más tiempo para poder atender a muchas personas, porque eso hace parte de nuestra vida ministerial. Pero ahí estamos orando, estamos acompañando. Cuando se puede, se puede. Quiero agradecer también a todas las personas que nos han donado mercados. Si alguien lo quiere hacer, recordemos que estamos recibiendo ahí en el Seminario Menor las donaciones que usted quiera en mercados. Si alguien tiene de pronto dos televisores que nos puedan donar, los estamos recibiendo. Para colocar en los salones de convivencias y también para proyectar a veces películas, proyectar videos y cosas que necesitamos dentro del proceso de la formación que tenemos con nuestros jóvenes. Saludamos también a Flor Giraldo, quien nos pide que oremos por ella y para que el Señor siempre esté a su lado. También Diego Peñuela, que nos pide que oremos por todos los que desarrollan su trabajo diariamente y especialmente ora por la gente y el equipo de Cristo Visión. Rubiela Peñaranda, que nos pide que oremos por el que el Señor le haga un regalo maravilloso este fin de semana y para que el Señor la bendiga y la proteja. Y con Alexander Ramírez, que nos pide que oremos por todos los sacerdotes, también por la comunidad María, María Mediadora, para que el Señor los bendiga y para que haya restauración de ventas en Ferretornillos y Ferreeléctricos Nicolás y por la empresa que él maneja en este momento. También Pilar Martín, que nos pide que oremos por Alejo Zapata y Lorena Rodríguez para que se alejen del alcohol y vivan en paz y sean muy felices. Esneda, muy buenos días. Buenos días, Padre Miguel Ángel. ¿Cómo vamos? Bien, gracias, Señor. Para pedir oración por todos los sacerdotes y por el Obispo Rubén Salazar y por todos los obispos, por el Papa Benedicto XVI y también pedir una oración muy grande por mi hija Luisa Carolina que hoy tiene una audiencia para que el Señor me la ilumine y me la dé la sabiduría y el entendimiento para que todo sea para bien de todos, tanto de ella como del marido, para que salgan todos bien a flote, que mi Dios y la Virgen Santísima lo proteja, Padre. Madre, muchas gracias. Tengo la seguridad que todo va a salir bien, que esa audiencia va a ser maravillosa y todo va a salir y se va a solucionar y vamos a tener el trabajo también abundante que la oración que usted ha preferido en este día llegue a la presencia de Dios y con la ayuda nuestra, la oración de muchas personas en este momento, todo se haga realidad. También saludamos en esta mañana de manera especial a Marta Beltrán que nos escribe y también Yelis Oyola para que nos pide que oremos por su trabajo y también para que haya trabajo en la familia y nos felicita por el programa. Que Dios los bendiga, los acompañe. Luz Mari, muy buenos días. Muy buenos días, Padre Luis Ángel. ¿Cómo está? Muy bien, Isomersé. ¿Cómo va? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, la escuchamos. Le doy gracias a usted por la conversión de mi esposo después del matrimonio que usted nos dio la bendición. Me ha mejorado muchísimo. Nos hace falta aquí en la parroquia de San Ramón, pero muchísimo, muchísimo le doy muchas gracias a Dios por la bendición que dio en nuestro hogar y pedirle por la salud de mi mamita que me la van a operar. Bueno, Madrecita, pues que el Señor siga bendiciendo su hogar, que esa bendición siga fortaleciendo el amor de los dos y tenga la seguridad que va a haber salón abundante y esa presencia de Dios en su vida va a traer buenas noticias. No nos queda otra cosa que agradecer nuevamente su oración por las vocaciones sacerdotales, agradecer a estos 60 jóvenes que están en este momento en proceso vocacional para que el Señor los siga bendiciendo, fortaleciendo. A las personas que nos han venido donando mercado, gracias, eternamente gracias. Si supieran lo que significa para nosotros una libra de arroz o un bulto de papa, es maravilloso porque nos ayuda realmente a bajar costos porque el mantenimiento de la casa que tenemos actualmente no es nada fácil y gracias a ustedes logramos bajar el presupuesto y ayudamos a muchos jóvenes que lo necesitan. Si alguien nos quiere seguir donando, gracias, ahí los recibimos. Lo mismo las personas que nos quieran donar un reclinatorio y dos televisores, pues ahí estamos esperando que ese corazón generoso pueda llegar. Gracias por orar por nosotros y sobre todo, gracias por su generosidad. Que Dios los bendiga, los acompañe, gracias. Y recuerden que para eso estamos, para servir. No se amarguen la vida, sean felices. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llena tu día de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!